Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cortés, yo soy parte del equipo de entrenamiento regional para todo el clóset de fragancias de estilo Air Companies y para mí es un placer estar con todos ustedes compartiendo un poquito del amor que siento por las fragancias y los aromas. Me parece fascinante el mundo del aroma y cómo el aroma nos recuerda emociones, nos recuerda lugares, personas, incluso es capaz de transportarnos a ciertos lugares donde nunca hemos ido o incluso empoderarnos de alguna actitud o de un rasgo de personalidad que normalmente no es el propio. La verdad es que quería hacer un poco más dinámica esta presentación y para eso se me ocurrió el hablarles un poco sobre las categorías olfativas que existen dentro del mercado comercial y para qué tipo de personalidades o para qué tipo de ocasión. Recomiendo que se ocupen esas fragancias y les voy a dar un ejemplo para que todos ustedes sepan cómo es que ustedes pueden identificar ese aroma al momento de comprarlo o de buscarlo. La categoría olfativa es como nosotros tendemos a clasificar los perfumes dependiendo, ya sean dos cosas principales, la construcción aromática que tiene que ver con qué notas van acomodadas en qué orden dentro de la fórmula del perfume y la otra es qué sensaciones e impresiones nos dan esos aromas. Una de las categorías más 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 conocidas o más famosas son las aguas de colonia o las aguas cítricas o estas fragancias que cuando las aplicas sobre tu piel la primera impresión olfativa que tienes es de fresura, de vitalidad, de energía, son fragancias que son muy dinámicas que normalmente tienen un toque de limón, un toque de cítricos, un toque de hierbas y al fondo un toque de madera o un toque de ámbar que son fragancias que son muy explosivas desde que te las pones pero van perdiendo muy rápidamente su proyección y su durabilidad sobre la piel. Para mí las dos fragancias que les voy a presentar ahora son fragancias tan versátiles que pueden ser ocupadas por cualquier tipo de persona en casi todas las ocasiones porque son fragancias poco complejas, son simples que nos ayudan a dar una buena impresión pero que no son como muy llamativas. La primera por supuesto para mí tiene que ser Be Delicious de Dona Caran. Be Delicious para mí es una fragancia tan rica que tiene este olor a manzana, tiene este olor a madera de sándalo, incluso tiene una flor que se llama la flor de lirio, la flor de muguet, que le da una frescura medio verde, medio fresca. Si estás buscando un regalo que sea para una niña de 15 años o un adolescente que está apenas entrando en el mundo de la fragancia y que quiere una fragancia para todos los días y que tú le quieres dar su primer perfume, Be Delicious es la opción. La otra no la tengo a la mano pero es la versión clásica de Tommy. Tommy Boy es una fragancia súper emblemática, es una fragancia que tiene un olor fresco, revitalizante, contiene ahí notas de rosa amarilla tejana, tiene un toque de arándano de cake coat y un toque de hoja de maple. Estas combinaciones afrutadas, medio amaderadas, medio de rosas, dan una sensación dinámica, muy masculina, jovial, llena de energía como para estos hombres que están listos para conquistar el mundo. Y la verdad es que Tommy para mí debes de tenerlo. La siguiente categoría olfativa de la que les quiero hablar es la categoría floral. La categoría floral, como su nombre lo dice, emula los aromas de las flores, principalmente las flores blancas, las rosas o algunas flores digamos más exóticas como el jazmín o la gardenia o algunas otras flores mucho más complejas. Una de las grandes fragancias que yo tengo para demostrar la categoría olfativa es Tommy Girl Now. Después de 15 años de celebrar el lanzamiento de Tommy Girl, Tommy decide lanzar una nueva fragancia con el mismo ADN pero como si hubiera nacido en el 2020. Si ustedes quieren una fragancia que sea revitalizante, que sea muy actual, que sea fácil de usar y que siga siendo rica y poderosa, Tommy Girl Now para mí es la mejor opción. Y por supuesto prueben la versión de Tommy Girl tradicional. Si esta les gustó, esa es para coleccionar, es para atesorarla en el recuerdo. Entonces busquen Tommy Girl y Tommy Girl Now. Otra de las grandes categorías que existen en el mercado son las fragancias orientales. Las fragancias orientales se definen por tener artículo que suelen ser normalmente extractos de algunas especias o de algunas plantas o algunas raíces que normalmente tienen su origen en India o en Asia. Suelen dar una sensación mucho más cálida, mucho más opulenta y además suelen estar asociadas con emociones como más sensuales, más sexys. Son fragancias que como tienen más cuero, llaman mucho la atención y como normalmente las especias se ocupan en la comida, el efecto aromático que da una fragancia oriental es justamente la atracción de querer comerte algo. Y una de las grandes fragancias que de hecho es una de las fragancias que ocupo yo mismo es Wonderlust de Michael Kors. Tiene un toque floral porque por supuesto conserva ahí notas de peonia, de flores blancas, pero tiene un toque de leche de almendra y de madera de sándalo de Sri Lanka que le da como esta sensación acanelada. Como si fuera una bebida que tuviera mucha canela pero además leche de coco, leche de almendra que estuviera batida con un licor. Se me hace perfecta para una escapada romántica, perfecta para ocasiones donde tengas a alguien muy muy cerca. Esta es la fragancia perfecta para contar secretos, para enamorar a alguien. Wonderlust de Michael Kors para mí es la fragancia que toda mujer que se siente sexy debería tener. Por último les quiero hablar un poco sobre la categoría maderada. Normalmente son fragancias que tienen notas de madera, notas de hierbas que dan esta sensación como terrosa, seca, un poco apolvada. Pero déjenme hablarles de una de mis fragancias favoritas para los fines de semana. Es Z de Seña, es una fragancia que cualquier hombre entre los 20 y los 30 años debe de tener en su colección o por lo menos debe de haber probado. Es perfecta para el gimnasio, perfecta para una comida, perfecta para visitar a la familia. Es muy versátil, tiene esta claridad, esta frescura por su apertura de limón y bergamota italiana. Tiene unos toquecitos de alga. Esta fragancia me da una sensación súper airosa, súper acuática. Me encanta, la verdad es que se la súper recomiendo. Dura muchísimo sobre la piel. Este es un win-win para mí. Y por último quiero hablarles sobre Tommy Now, que es de hecho la pareja de Tommy Girl Now. Este también está inspirado en el mismo ADN del clásico Tommy. A mí me encanta porque el extracto de patchouli que tiene en el fondo y las notas cítricas que tiene al final lo hacen extremadamente masculino, pero no lo hacen aseñorado. Si quieren una fragancia para estas personas entre 25 y 35 años de edad, es una gran recomendación, una gran opción. Y por supuesto deben de probar Tommy tradicional, que es una fragancia que a pesar de que se lanzó hace más de 15 años, continúa siendo actual, continúa siendo moderna, continúa siendo parte de la colección clásica de cualquier coleccionista de perfumes. Y pues bueno chicos, la verdad es que para mí fue un placer estar con ustedes. Les mando un saludo muy muy afectuoso desde México. Espero que estén muy bien, que le estén pasando sanos y recuerden todos sus productos favoritos los pueden encontrar en falabella.com.